Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, muy buenos días a todos. Nueve en punto de la mañana. Hoy tenemos la oportunidad de tener este radar, una emisión especial en vivo hoy domingo, producto de los acontecimientos. Comenzó la campaña política ayer, hubo actos de campaña, hubo movimientos. De hecho, me sorprendió, y tengo que decirlo rapidito para la mesa y mientras presento a los invitados, vi poca propaganda política. Yo pensaba que a lo mejor ayer íbamos a tener una saturación ya en la pauta y a lo mejor íbamos a tener la ciudad empapelada, pero bueno, las normas electorales no permiten empapelarla, pero sí, por lo menos con las vallas. Jorge Ritter Domingo está con nosotros, doctor Ritter. Buenos días, qué gusto tenerle acá. Muy bien, vamos a ver qué nos traen los nuevos candidatos. Yo diría que a pesar de que los candidatos han desarrollado durante los últimos meses una intensa actividad proselitista, no fue sino hasta ayer que se inició oficialmente la campaña política. Durante los próximos 90 días estaremos sometidos a un bombardeo de cuñas y de promesas con miras a enamorar a un electorado que todavía no ha decidido a cuáles candidatos a los distintos cargos favorecerá con su voto. El día antes del inicio de la campaña política, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión trascendental que removió el tablero electoral. Al negar el recurso de casación interpuesto por el expresidente Ricardo Martinelli por la sentencia condenatoria en el caso del Noob Business, en la práctica significa que, cumplidos los trámites legales, no podrá ser elegido tal como lo dispone la Constitución política. Y a juzgar por las encuestas, todas las encuestas, las verdaderas y las falsas, una cosa es la elección con Ricardo Martinelli en la papeleta y otra muy distinta sin él como candidato. Y el Tribunal Electoral, en lugar de orientar al electorado o en todo caso guardar silencio, con sus primeras reacciones contribuyó a generar incertidumbre acerca de la posibilidad de que, a pesar del fallo de la Corte y de la norma constitucional, Ricardo Martinelli podría no estar excluido de participar en las elecciones que se avecinen. El papel del Tribunal Electoral va a ser fundamental en esta campaña política. Va a ser de una enorme importancia y requiere de que la ciudadanía tenga confianza en su imparcialidad y, sobre todo, en que va a hacer cumplir la ley en el transcurso de ella y no hacerle simplemente una llamada telefónica al candidato que resulte ganador el 5 de mayo. La compra de votos, las prohibiciones ilegales o legales expresas, las campañas difamatorias y prácticas que riñan con la libertad y pureza del sufragio que ya se asoman en el panorama, deben ser celosamente vigiladas por el Tribunal Electoral, que, dicho sea de paso, es de las instituciones menos afectadas por el desprestigio en el que han caído la mayor parte de ellas. Se repite coloquialmente que ahora mismo nadie cree en nadie. Le corresponderá a las autoridades que elijamos el 5 de mayo hacernos creer nuevamente, pero le corresponde al Tribunal Electoral convencernos de que durante la campaña las reglas del juego se van a respetar, que no habrá favoritismos en la aplicación de la ley y que quienes resulten electos gocen de legitimidad. No es poca cosa, pero ojalá el Tribunal esté a la altura de su histórica y trascendental responsabilidad. Quería mencionar eso de primero, Eduardo, porque este programa va a estar dedicado a que las campañas políticas expresen cómo comenzaron ayer, cómo comienzan hoy algunas, y es importante que el Tribunal Electoral, desde el inicio, dicte las pautas y den el ejemplo de que aquí no va a haber favoritismo y de que aquí se va a respetar la ley. Y yo creo que esa primera reacción, que creo que de alguna forma fue corregida después, dio o produjo cierta incertidumbre que es bueno disipar. Seguramente el tema cambia quizás buena parte de los planes que se tenían. Fernando Martínez, del equipo de TVN Investiga, está con nosotros. Juan B. Macay, que está con la campaña de Martín Torrijos, y Toño Vargas, de la campaña de la profesora Maribel Gordón, nos acompañan para abrir este programa. Quiero comenzar, por favor, con Toño Vargas. Está a mi izquierda, eso no es casualidad, que esté a la izquierda, Toño. Bueno, ya, bienvenido. La profesora Gordón comienza ayer en Chilibre, un acto en Chagres, específicamente, ¿no? Es lo que entendía. Jesús de Nazaret se llama el lugar donde iniciamos la campaña. ¿Y eso qué era? ¿Por qué allí? ¿Cuál fue el criterio para comenzar esa campaña? Iniciamos allí porque queríamos determinar un mensaje trascendental que va unido al plan por la vida digna que hemos estado desarrollando y que vamos a explicar a lo largo de la campaña. Esta es una comunidad que es la segunda generación de aquellos hijos y nietos de una comunidad que se llama Nuevo Chagres, que fueron expulsados por producto de la intervención que se hace por el río Chagres y la construcción del canal. Estos nietos y hijos de los que hace 40 años legalizaron su tierra todavía no tenían tierra. Y nosotros fuimos invitados por esta comunidad para iniciar allí. Allí se condensa a nuestro juicio todo lo que debemos hacer porque una comunidad tenga lo que nosotros hemos denominado, la economía por la vida, es decir, una vida digna. Es decir, servicios básicos, elementales resueltos, trazado, urbanismo, hábitat. Y creo que fue muy importante porque la comunidad participó, estuvimos allí todo el día. Fue un día deportivo, cultural. Así que ese es un mensaje para nosotros profundo, Maribel Gordón y la comunidad juntos, el primer día de la campaña. Juan B. Macay de la campaña de Martín Torrijos. Martín Torrijos hace un comienzo de campaña, pero es más bien un periplo. Entiendo que va a estar en varios lugares durante el fin de semana, o sea, hoy precisamente, haciendo este recorrido en vez de un solo gran lanzamiento como el que vimos ayer, por ejemplo, del PRD o de Rómulo Rugo o de Ricardo Martinelli. Sí, ayer la campaña de Martín Torrijos y Martín específicamente hizo un recorrido por el área del 8-6, o sea, Mañanita, San Joaquín. O sea, pasamos por San Miguelito, hicimos una actividad con la juventud y Martín Sierra con el lanzamiento de la campaña de Mayer Misrachi para la Alcaldía Capital. En el día de hoy se van a dar lanzamientos de campaña casi todos simultáneos, desde Bocas del Toro hasta Darien. Bocas del Toro, David, Santiago, Chitré, Las Tablas, Peronomé, Colón, Darien y la ciudad capital, Sierra, esta tarde a las 4 y media de la tarde. Ahora, vámonos al asunto. No dejamos de ver el elefante en la habitación. El escenario de la campaña cambió. Es decir, la estrategia, si bien es cierto, yo diría que no es sorpresa la decisión que se tomó sobre Ricardo Martinelli, hoy ustedes tienen un escenario donde los siete contendores de su candidato hay uno que no es el mismo y que, de hecho, según los números, era el contendiente favorito en esas encuestas. Como dijo el doctor Ritter en el GPS, tanto las reales como las inventadas, Ricardo Martinelli, era el favorito. ¿Cómo cambia eso, Toño Vargas, en la campaña de Gordón? Bueno, esta en vivo cambia precisamente porque se da esa decisión. Así es. Es el primer cambio. Cambia también toda una serie de proyecciones. Hoy personas que no tenían candidaturas, que no tenían opciones de ganar, hoy creen que pueden ganar. Hay personas que quieren heredar toda una serie de legado electoral en términos de votos, de lo que acaba de ocurrir. Sin embargo, creo que todavía quedan algunos pasos porque la sentencia no dice que el señor Martinelli está excluido del proceso electoral. Es un gran debate. Todo el mundo, abogados, no abogados, tiene un criterio al respecto. Lo cierto es que constitucionalmente él no puede ser elegido. Y para ser elegido tiene que ir a una campaña. Y si él en la campaña no puede estar, aunque en este momento aparezca formalmente, el Código Electoral con las últimas reformas resolvió eso. La inhabilitación de cualquier candidato que haya sido proclamado en tiempo oportuno, pero que luego surgió algún impedimento desde el punto de vista legal. En este caso, un impedimento constitucional. En el caso del señor Martinelli. Así que los próximos días serán importantes para saber cómo el Tribunal Electoral, junto con la Fiscalía Electoral, van a proceder en este sentido. Yo auguro que efectivamente el señor Martinelli, por impedimento constitucional, no va a poder correr. Entre más rápido, entre el tiempo más corto, eso se defina. En términos formales, la comunidad, los electores tendrán entonces la oportunidad de evaluar efectivamente la propuesta. Pero además, diría yo, evitaría confusiones. Juan B. Macay, disculpa, porque si en abril es que se van a emitir las papeletas y en ese momento todavía esto no se ha definido, tendría que aparecer la foto del señor Martinelli. Eso crearía mucha confusión. Así que yo auguro que esto debe resolverse. La institucionalidad tiene que operar y tiene que operar en función de las normas constitucionales. Juan B. Macay, hemos conversado otras veces como analista. Sin embargo, yo sé que hoy ese análisis suyo puede tener un sesgo porque está apoyando la campaña de Martín Torrijos. Pero en ese sentido, el análisis de Juan B. Macay y también la posición de la campaña ante esta decisión de esta semana de que Ricardo Martinelli no le admite en la casación. Bueno, como analista te puedo decir, era fácil poder predecir que Ricardo Martinelli no iba a ser candidato. No es sorpresa. No es sorpresa. La realidad es otra. La realidad es que hay un fallo del Tribunal Superior que ratifica un tribunal inferior y va a un proceso de casación. No era un nuevo juicio en la Corte Suprema. Y el proceso de casación en la Corte Suprema ni siquiera fue admitido. Entonces, yo creo que ahí no cabe absolutamente nada más que sencillamente cumplir lo que dice el fallo. No la casación. Es que la Corte no tiene nada más. La Corte nada más que dijo no se acepta el proceso de casación. Entonces, hay que cumplir lo que dice el fallo. El fallo es claro. Se inhabilita a cualquier... Y la ley lo dice y la Constitución lo dice. A cualquiera persona que haya sido condenada por más de cinco años queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. El Tribunal Electoral hoy tiene una responsabilidad muy grande. Y eso es un mensaje que yo creo que se le tiene que dar al Tribunal Electoral. Dependiendo de la celeridad y la eficiencia con la que ellos resuelvan este tema. No las confusiones, como bien dijeron en el GPS, que lo que hicieron fue crear más confusión. Ellos tienen que resolverlo porque de eso depende en gran medida la credibilidad que tengan los resultados de las elecciones. Si ellos no actúan, como dice la ley y la Constitución, la gente va a tener la duda de que las elecciones van a ser tan prístinas y tan prasentes como siempre lo han sido. Ahora, Martín Torrijos. Disculpa. Martín Torrijos estaba listo desde el día uno para ser candidato con o sin Martinelli. Y la realidad es que iba de segundo en la mayoría de las encuestas, excepto en las del propio Martinelli. Y él da más que tiene 10 meses, 8 meses de estar haciendo campaña, mientras todos los demás tenían mucho más tiempo. En ese sentido, Fernando Martínez, la noticia no fue sorpresa. Nosotros estábamos esperando que se diera el resultado, ya sea de la admisión o no de la casación, pero nos cayó el viernes justo antes del comienzo, del arranque de la campaña, Fernando Arturo. Lo raro hubiera sido que cayera después. Yo tengo la impresión de que, primero, la casación formalmente, no soy abogado, pero hay un par aquí, no es una tercera instancia. Esta sentencia ya había pasado por un primer tribunal y un tribunal superior que ambos habían ratificado en la sentencia. Y los que vimos el juicio, vimos que esa sentencia tiene un sustento jurídico. A mi entender, el señor Ricardo Martinelli es culpable en este caso. Lo que hizo la casación fue tomar una decisión, digamos, un poco al margen del contenido mismo del juicio y de lo que ya previamente habían decidido ambos tribunales. Yo no creo que nadie se haya sorprendido con esto. Es más, ni el propio Ricardo Martinelli, antes de... había estado en un evento de TVN y había dicho, aquí está el candidato, o sea, diciendo o reconociendo que sabía que eso venía. Así que yo no sé por qué asumimos que sea una sorpresa. Me quedo con eso, Fernando, por mientras, porque tenemos relevo en la mesa. José Muñoz Molina está con nosotros. Honorable, qué bueno tenerlo por acá. Usted es de la campaña de Ricardo Martinelli. Ciertamente, de hecho, presidente del Partido Alianza, que es aliado con Ricardo Martinelli en esta contienda política. Se da la noticia el viernes. Nosotros como periodistas estábamos buscando a Ricardo Martinelli para conocer la reacción. Sin embargo, no lo encontramos. Pero ayer en el acto político en el Parque de Santana estaba Ricardo Martinelli y sigue hablando como candidato presidencial. Honorable, buenos días, bienvenido. Gracias, gracias. Sino definitivamente nosotros, lo que sí nos sorprendió a nosotros es que un día antes de que Ricardo Martinelli obtuviese fuero electoral como todos los otros candidatos a la presidencia, sacaran ese fallo de apuro a última hora. Eso es evidente y el pueblo panameño lo sabe. Definitivamente Martinelli sigue siendo candidato. Ayer lanzamos nuestra candidatura, nuestra oferta electoral con Ricardo Martinelli y José Raúl Molino y los demás diferentes candidatos porque Ricardo Martinelli al día de hoy sigue siendo candidato. La constitución, yo no soy abogado, pero la constitución es muy clara. Para que un fallo esté en firme, tiene que ser y que el Tribunal Electoral saque de la papeleta a Ricardo Martínez, tiene que ser ejecutoriado. Y todavía eso no ha sido ejecutoriado, todavía hay muchas telas que cortara. A ver, quiero irme. Estamos hablando, queremos hablar de política, bien decía Fernando, lo de los abogados. Entonces, ¿cómo se hace una estrategia con un candidato en el que no saben si sí o si no? Bueno, definitivamente para nosotros no es ningún problema. Yo soy el jefe de la campaña para que el pueblo... Por eso se lo preguntó. Por eso está aquí. Sí, exacto. Yo soy el jefe de la campaña y nosotros tenemos nuestra estrategia. Nosotros tenemos nuestra estrategia. Nosotros, hasta que Ricardo Martinelli, el Tribunal Electoral, diga que él no va a estar en la papeleta, entonces nosotros podemos decir nuestro candidato a la presidencia es José Raúl Molino. Pero nosotros también estamos preparados para eso y para otras cosas. En una conversación hace unos días yo le pregunté por el plan B y confieso que la respuesta todavía no. Usted me dijo, no tenemos un plan B. A ver, conociéndolo a usted como estratega y al mismo Ricardo Martinelli, a mí no me sorprendería que deba haber un plan B, C, D, E y cuidado F también. Ustedes son ajedrecistas. Honorable. Bueno, definitivamente en el momento de que oficialmente Ricardo Martinelli se diga por parte del Tribunal Electoral que es el que le corresponde en este momento decir Ricardo Martileni no es candidato, no va a aparecer en la papeleta, entonces nosotros decimos nuestro candidato es José Raúl Molino y vendrán otras cosas más porque la ley todavía nos permite hacer, la ley electoral nos permite hacer otras cosas todavía. Regresando a la campaña política, yo hice un video y hacía un símil de los términos políticos con las carreras de caballos. En Panamá la gente habla, la gente hace su polla, de quién va a ganar, cómo llegan, hay gente que dicen detrás de la ambulancia, cuando alguien no queda, incluso alguno se quedó en la gatera, refiriéndose a términos hípicos. Sin embargo, en esta carrera, digamos que haya un cambio de jinete a mitad de la carrera, ¿qué pasa? No sé qué dice Toño Vargas, ustedes tienen hoy siete contendores, ¿y el otro caballo va a empezar a correr cuando ya ustedes lleven dos furlongs? Bueno, nosotros hemos analizado que aquí hay dos bandos, siete que responden a un mismo criterio de modelo, de forma de hacer política y han demostrado a lo largo de la historia, todos han sido gobiernos, han estado vinculados a los gobiernos y el otro bando es Maribel Bordón. O sea, que ahí pareciera en una sola carrera, si lo quieres poner así, dos bandos, Maribel Bordón contra siete. Uno pareciera que se va a quedar en la gatera. Sin embargo, el proceso hípico demuestra que los primeros 100 metros puede haber una gran cantidad de energía, muchos se agotan. En este caso, no se van a agotar los recursos, porque hay una gran desigualdad. Dos campañas que están corriendo. En estas elecciones tienen 42 millones de dólares para su uso. En el caso nuestro no llegamos ni a 900 mil dólares. Sin embargo, hay otro término hípico que se llama va por fuera. Nosotros nos vamos a montar en lo que en el periodo de recolección de firma dijimos era el tren, el tren Maribel Bordón, que efectivamente dio mucho que hablar. Así que vamos a ir por fuera. En este caso, el caballo se va a llamar el tren por la vida digna. Es importante eso. Él habló de recursos. Juan B., ¿cuánto cuesta una campaña política? Esta se la tengo a todos los jefes de campaña o representantes de campaña que van a estar en este programa el día de hoy. ¿Cuánto cuesta una campaña presidencial en Panamá? ¿Y cuánto tienen ustedes? Porque yo he escuchado en elecciones anteriores, llevo algunas ya como periodista, de campañas que se han quedado sin plata a mitad de camino. Bueno, la generación de recursos yo creo que es un tema para todas las campañas. Hay una, como bien dice el señor Vargas, que el Tribunal Electoral subsidia a ciertos partidos y ciertas carreras de una manera mucho más grande, porque ganaron muchos más votos en las elecciones anteriores. Partidos como el Partido Popular no es uno de los partidos grandes, no fue un partido que sacó tantos votos y por consiguiente el subsidio electoral es mucho más modesto. Yo creo que la gente que va a aportar o que está aportando a la campaña, Martín Torrijos lo hace por convicción, lo hace por el liderazgo, lo hace por la credibilidad que tiene el candidato. Yo creo que Martín Torrijos va a ser como aquellos caballos que corrían en el Kentucky Derby, que son los caballos que van partiendo y van poquito a poquito, poquito a poquito, van caminando, 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 empiezan a correr y al final son los que por más de una nariz ganan la carrera. Yo creo que ese es el caso específico, hablando de hípica. Pati Largo venía de atrás, decían algunos. Regresando a los otros términos hípicos, el photo finish es una de las que se usa, honorable Muñoz, ¿no? Así es. ¿Usted cómo ve este asunto? A ver, ¿cuánto cuesta una campaña política? Eso ha sido motivo de debate. ¿Cuánto cuesta una campaña presidencial? Bueno, mira, las campañas presidenciales anteriores costaban 40, 50 millones de dólares, pero en los dos últimos periodos de la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral, que hay un código electoral que se ha puesto un tope, ya todas las campañas políticas tienen un tope. Las candidaturas presidenciales se pueden gastar hasta 10 millones de balboas como tope. Hay un tope y el Tribunal Electoral está pendiente a esos topes. Entonces, tenemos unos topes realmente. No podemos decir que porque fulano es multimillonario puede venir y también tiene tope. Una sola persona no puede poner toda la plata y así sucesivamente. Hay topes hasta para los donantes. Por ese lado. Pero por el lado del tema típico, yo te pudiera decir que nosotros estamos tan preparados, saludos al pueblo panamino, pero estamos tan preparados para si pasara lo que creemos que no va a pasar, porque respeto y creo mucho en el Tribunal Electoral, no estamos en el Tribunal Electoral del 89. Aquí podemos recordar cuando la presidenta en aquel momento, Yulice Pulise de Rodríguez, después que ganamos las elecciones, y ojo, en el 89, en el gobierno, que no había gobierno democrático, estaban los militares, la bota militar, el militar famoso, Manuel Antonio Noriega, respetó que Guillermo Endara Galimani apareciera en la papeleta. Respetó, porque ella estaba en la carrera. Él siendo militar, habiendo en ese momento la dictadura militar, y corrieron. Posteriormente buscaron una salida con Yolanda Pulise de Rodríguez como presidenta y eliminaron las elecciones diciendo que había entrado platas de afuera y había intervención. Pero Endara no tenía una sentencia de 10 años, honorable. ¿Cómo? El presidente Endara no cargaba una sentencia de 10 años ni una inhabilitación constitucional. Pero eran los militares de aquel momento. Eran los militares de aquel momento. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado un fallo, ha confirmado, pero la Corte Suprema de Justicia no puede inhabilitar a ningún candidato. Eso le corresponderá al Tribunal Electoral que tiene instancias, tiene otras instancias también. Fernando. Lo que veo es que usted está muy confiado en el Tribunal Electoral. Definitivamente, porque si yo no creo en el Tribunal Electoral, sospechosamente confiado. No, lo que pasa es que si yo no creo en las instituciones, estoy mal, estamos mal, el país está mal. No será porque un yerno suyo está relacionado al magistrado Juncá. ¿Cómo? Un yerno suyo está vinculado al magistrado Juncá. Bueno, trabaje en el Tribunal Electoral, pero el magistrado Juncá es una sola, es un solo voto y hay tres votos y esa es una institución que tengo que respetar. Y usted se está refiriendo a la ley electoral, ¿qué la hacen? ¿Quién es? ¿Cómo? La ley electoral, ¿quién la hace? La ley electoral, la hace la Asamblea Nacional. A su medida. ¿Cómo? A su medida. Bueno, hace a su medida, pero es aprobado por todos los partidos políticos también. Ojo, porque no te creas que cuando llega a la Asamblea no ha pasado por tres años hemos trabajado el código electoral. Tres años. Los partidos políticos, yo represento a mi partido político, hemos estado en esa discusión y al final la Asamblea tiene toda la facultad porque esa es la facultad legal. Nosotros no nos podemos pasar. Hoy me gusta la Asamblea, mañana no me gusta la Asamblea. Quiero irme al tema y quiero regresar al tema político, por favor. No sé qué dice Toño Vargas. En el caso, juguemos a los analistas un poco, yo sé que ustedes respaldan algunas campañas. Pero en el caso de Martinelli, si arrancamos publicidad hoy, propaganda diciendo Ricardo Martinelli presidente y a mitad de camino la cambiamos para que diga J.R. Mulino presidente, ustedes van a tener 90 días de campaña y el otro candidato va a tener 80, 70, 45, la cantidad que digan. Eso no dificulta. Juan B. jugando al análisis político, usted queda analista. ¿Qué pasa allí? Bueno, yo creo que la campaña de Ricardo Martinelli tomó una decisión sabiendo que tenían una espada de damocle sobre el cuello y ellos tienen que asumir las responsabilidades que esa decisión acarrea. En el caso nuestro, nosotros escogimos un candidato con la capacidad que no tiene ningún tipo de juzgamiento, que no tiene ninguna condena y que tiene visa para los Estados Unidos y para cualquier otro país que quiera ir. Eso nos facilita... Eso no es requisito constitucional para ser candidato presidencial. Cuando tú vas a medir los riesgos, tú sabes a quién tú quieres escoger para candidato a la presidencia. Tenemos un candidato con un liderazgo demostrado, con una experiencia demostrada y que sabe hablar, que sabe decir las cosas y que sabe hacer las cosas que promete. Quiero regresar al tema. Usted lo decía también. En las encuestas su candidato en teoría pudiera ser favorecido con la decisión de la Corte Suprema de que no corra Ricardo Martinelli. Y por eso hay varias de las otras campañas que ya empezaron a enfilar los cañones hacia Martín Torrijos. No es coincidencia. Yo creo que depende de lo que... A diferencia de lo que dice el señor Muñoz, yo creo que la Constitución está por encima de cualquier ley. E inclusive la Constitución... Ya hay fallos que dicen que el único tema que la Corte Suprema puede entrar en tema electoral es constitucional. Si se viola una disposición clara, expresa de la Constitución Nacional va a recaer en la Corte y quiero hacer una corrección. La Corte no falló. La Corte sencillamente no admitió el recurso de casación. No es un fallo, no es una decisión. El fallo, la decisión es del Tribunal Superior. Como bien dijo Fernando, eso fue un proceso. La Corte sencillamente actuó en derecho y dijo no recibimos el proceso de casación. Ojo, el Tribunal Electoral su único recurso es hacer la ley electoral pero amparado por la Constitución que dice claramente quién puede y quién no puede ser candidato. ¿Doño Vargas? Costo de campaña es importante eso. Es una pregunta para todos. ¿Cuánto cuesta una campaña? Hay dos formas de medir el costo de la campaña. La formal que es el subsidio público que es además injusto y desigual. Ya lo hemos dicho aquí, 40 millones en dos campañas. Eso lo da de nuestro erario público, el Tribunal Electoral a cada una de las campañas que hoy ya llevan un segundo día de campaña. El otro es el subsidio privado que también tiene algún grado de formalidad. Pero hay una cifra que es la cifra negra, la no formal, la que se desarrolla de distintas maneras y no hay control frente a eso. Y sobre todo aquella cifra que se da el día de las elecciones. El sopretexto de movilización, sopretexto de alimentación y pago de activistas. Allí se da una cifra negra. Por lo tanto, decir cuánto cuesta o no una campaña de estos partidos tradicionales puede salir mucho más de la formal, la privada, incluso la cifra negra que ahí donde entra todo tipo de dinero, narcotráfico, corrupción. Entonces, yo quería referirme a eso. Por favor. En particular. Y con relación al tema este de las encuestas mencionaste. Bueno, te diría que en el caso nuestro yo creo que las encuestas son científicas, son métodos, pero han querido y han tratado de ser utilizadas para romper el imaginario de la ciudadanía frente a quién está ganando y quién no. Así que yo creo que las encuestas es un momento histórico que hoy puede cambiar mañana. Eso es nuestra valoración frente a las encuestas. Hablaba yo de dinero hace un rato en campaña, pero hay otra figura importante, señor Muñoz, y se la pregunto a usted. Su alianza está, su partido, Alianza, que es un partido nuevo, pero también es pequeño, y RM quizás más grande, pero también es un partido nuevo. Y hay algo que le llaman estructura, tiene esta vez su candidato la estructura, por ejemplo, que pudo tener en una campaña anterior donde estaban acompañados del partido panameñista, que ha presumido históricamente de una estructura. Se necesita estructura, lo que decía Toño Vargas, el día de la elección, ¿no? definitivamente los dos partidos no tendrán la estructura que tiene el partido mayoritario en este país, pero eso no nos limita, porque si me pusieran a limitar, le dijera a Dios Martín Póctor Río, estará muerto con el partido popular, los partidos más pequeños aquí, en Adherente, eso no tiene que ver, nada que ver en esta elección, especialmente, todas las elecciones no son iguales, esta elección la gente quiere salir a votar, la gente quiere salir y la gente va a salir a votar, no tengas la menor duda, Panamá es de los países de toda Centroamérica que la gente le gusta votar, aquí el porcentaje mínimo de votación está en el 74, 75%, y yo creo que esta vez vamos a subir, la gente quiere salir a votar, y con lo que hemos visto a nosotros, que se le está haciendo a la campaña y especialmente a Ricardo Martinelli, yo creo que más van a salir a votar las personas, y yo puedo decir algo aquí, que es la parte legal, pero yo no puedo aceptar en esta mesa aquí que se diga que se vio claramente en el juicio, yo creo que se equivocaron, hicieron un juicio público donde la gente vio por qué no se atrevieron a llevar a los famosos testigos, por qué no, en todos los juicios llevan a los testigos protegidos, por qué no se atrevieron a llevar a los dos testigos protegidos, porque sabe que ahí iban a decir la verdad, ahí tenían que decir la verdad, por eso lo vamos a dejar en la parte legal porque no soy abogado, pero eso es evidente, que no se atrevieron, no se atrevieron a llevar a estos testigos protegidos. Me quedo con eso porque todavía hay que decir, quedan otros juicios pendientes y otros casos que no juegan, por así decirlo, en esta campaña electoral porque se van a dar ya cuando el próximo gobierno se haya instalado, pero donde también hay candidatos y expresidentes involucrados en esa situación. 9 de la mañana, 33 minutos, tengo que hacer una pausa e enseguida regresamos, están representantes de las campañas políticas el día de hoy para hablar de este tema así como del tema de las campañas políticas que es la que comenzó ayer, de eso hablaremos más adelante y seguimos hablando esta mañana aquí en El Radar. sin que haya financiamiento privado o tenemos un híbrido ahora mitad y mitad o Estados Unidos nada de financiamiento público cada candidato consiga su plata no lo sé, ustedes que piensan a nivel, estamos sin que esto sea la postura ni del candidato ni del partido que piensa Ayamaduro. Debe ser mucho más equitativo y sí creo que si va a ser mixto porque puede ser mixto debería ser parejo para todos es que si no seguimos con las mismas desigualdades porque al final si ya tenemos un candidato que está en el gobierno actual ya lleva una carrera que está jalando y tiene acceso a un presupuesto que si bien es cierto no debe ser para la campaña y así lo ha demostrado hasta el momento así dice la ley y lo que lo dijeron los panelistas anteriores pero el hecho que lo diga la ley no quiere decir que es lo que se está poniendo en práctica porque estaba en la ley también que no deben participar los candidatos en los proyectos de cierre del gobierno y se participa entonces no podemos pensar que esto va a ser equitativo y que si y eso lo dije solamente como un ejemplo de por qué la campaña no es lo mismo si no se dieran los fondos los fondos pueden ser un mixto pero deben ser iguales para todos Julio Spiegel bueno yo definitivamente quiero aclarar algo y es que nosotros hemos sido muy 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 pendientes de cumplir con todo lo que tiene que ver con la ley electoral y en nuestro caso muy particular José Daniel Carrizo siendo vicepresidente no ha participado en ningún solo acto de inauguración de nada eso no lo dicen las redes bueno pero podemos hasta confirmarlo porque yo personalmente estoy detrás de eso yo creo que en este caso tiene razón el gobierno también tiene una limitación a partir de hoy que creo que ya no puede tampoco inaugurar obras tenía una carrera a partir de mañana lunes exacto tenía una carrera de que podían inaugurar está prohibido de hecho la semana pasada el gobierno inauguró a la carrera obras pero obras que considero importantes la ciudad de las artes el estadio una serie de cosas sí y bueno es el derecho del gobierno a hacerlo a ver esto de aquí el problema no es de dónde provienen los fondos en el caso del tribunal electoral yo creo que el clientelismo tiene muchas caras por ejemplo creo que hay una investigación levantada a un representante con regimiento que utilizó fondos o intentó utilizar no sé qué tan pronto llegó la justicia electoral para convertirlos en fondos de la descentralización y repartirlos para mí eso es un acto abiertamente de clientelismo electoral y debe ser condenado y castigado me faltó decir en el segmento anterior que esos castigos tienen que llegar antes de que culminen las elecciones porque si las sanciones por delitos electorales llegan después de la elección creo que ese es un problema luego está el tema de las donaciones sí los fondos que da el tribunal electoral están vigilados auditados etcétera pero me temo que no todas las donaciones son declaradas hay donaciones debajo de la mesa y no todo el dinero donado o recursos donados es dinero limpio claro esto es algo que no puedo demostrar fácticamente pero de que el dinero sucio corre corre no hay ninguna duda además no es un invento panameño corre en todas partes en Colombia en México en todos los procesos electorales la penetración del dinero sucio en la política es una realidad entonces la pregunta es estamos como sociedad institucionalmente preparados para podar fíjense que no digo cortar podar el clientelismo y podar las donaciones ilegales esta es un poco la pregunta que es el reto el desafío de este torneo electoral ¿qué dice Julio Spiegel? mira habiendo pasado por unas primarias y empezando esta campaña otra de las cosas que hemos sido muy cuidadosos nosotros es en lo que se llama el proceso de due diligence de los cheques de donde provienen los fondos que nosotros recibimos porque definitivamente que lo que nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia es que en la medida en que nosotros tengamos la capacidad de prevenir que algún fondo mal habido termine la campaña de José Gabriel Carrizo lo vamos a asegurar así que definitivamente el tema de donaciones te abre obviamente que te abre ese riesgo y hemos visto como en campañas inclusive internacionales el que no es muy cuidadoso termina teniendo este tipo de problemas pero definitivamente que esas son las reglas que tenemos nosotros en este momento todos los candidatos podemos recaudar la misma cantidad de fondos la diferencia está primordialmente en los subsidios y creo que tenemos que tener mucho cuidado y seguir los procesos debidos para asegurarnos que esos fondos no terminen en ninguna de las campañas Es Miguel habla del due diligence como hacen ustedes en la candidatura de Melitón Arrocha igual ustedes también tienen un partido aliado en este caso correcto pero ahora mismo es un partido que no es una alianza es un acuerdo entonces no necesariamente eso quiere decir que están divididos o invertidos los fondos en los mismos candidatos así que ahora mismo lo importante es realmente esa fiscalización y de hecho le pone mucho más presión al tribunal electoral para que sea mucho más riguroso mucho más institucional y que sea y que conste conste esa credibilidad en los auditos que van a hacer de las donaciones yo creo que eso es muy importante y sí sin duda desde la campaña de Melitón Arrocha somos muy estrictos de donde vienen los fondos Tengo una pregunta que le voy a hacer a todos los representantes de las campañas ¿Ustedes qué proyectan hacia abajo? Si bien es cierto usted está en una candidatura de libre postulación también tiene el respaldo de país hay que mover gente el día de la elección ¿Cómo está la estructura de Melitón Arrocha para eso? Y el apoyo que pretenda o pueda lograr a través de diputados alcaldías representantes de corregimientos Mira allí hay ¿Qué pasa? Que en Panamá tenemos ahora mismo no solamente tenemos los ocho candidatos a la presidencia de la república y hay el que está dispuesto a decir de frente yo voy con X candidato y hay también entonces en esa estructura los que dado el momento y dado las creencias puede cambiar entonces y Panamá es muy chiquito Panamá es un país muy chiquito un mercado electoral que realmente vamos a ver cómo se va a poder manejar yo estoy apostando por los independientes a todo lo largo de la formación del gobierno y no estoy hablando de independientes simplemente porque sean de una libre postulación estoy hablando porque el país está pidiendo un cambio a gritos el país quiere caras nuevas el país quiere una participación diferente quiere saber que tenemos realmente una representación ciudadana que esos recursos van a ser distribuidos de manera equitativa a lo largo del país según las necesidades que se den prioridades a las inversiones que se requieren de carácter inmediato no aquellas que son unas inversiones de alguna manera y por ponerle cualquier título que sean muy frívolas porque no es lo que se requiere con urgencia entonces esa estructura la vamos a ir se va a estar corrigiendo porque tenemos veremos ideales y una ruta que queremos todos los panameños ¿qué proyección tienen ustedes por ejemplo a ver si bien es cierto usted tiene una estructura habló de los de libre postulación aunque no estén con la candidatura de ustedes ¿cuántos proyectan ustedes aspirantes de libre postulación pudieran llegar a ser diputados? bueno si me dices mi aspiración o la proyección más que la aspiración yo tendría que la aspiración porque la proyección no me atrevería no me atrevería a aventurar exactamente qué es lo que va a pasar por lo que te estoy diciendo del poder que tienen los partidos por la cantidad de adherentes que tienen entonces por eso es que hablo de lo que quisiera para el país preferiría tener un 50% de candidatos al menos en la asamblea legislativa ¿qué dice el PRD que presume históricamente de tener la estructura más grande? bueno yo creo que estamos muy orgullosos de estar hoy viendo lo que pudimos demostrar el día de ayer en nuestro inicio de campaña donde la maquinaria PRD empezó a trabajar la fuerza del Molina también se vio trabajando en el día de ayer presentamos nuestro plan de unidad nacional que es el norte de la candidatura de José Gabriel Carrizo viendo cómo vamos a tener el Panamá presente y el Panamá del futuro que nosotros necesitamos esa maquinaria definitivamente que está trabajando nosotros la aceitamos en las primarias cuando sacamos más de 440 mil personas a votar si recuerdas en esa ocasión logramos legitimizar la candidatura de José Gabriel Carrizo para el PRD pero la segunda candidatura con más votos para la presidencia de la República de Panamá también provino del PRD así que hemos estado trabajando fuertemente tenemos una oferta electoral completa todos los cargos tienen una postulación y con eso nosotros nos sentimos muy cómodos ¿cuántos diputados que calculan ustedes pueden lograr? mira no sé la cifra exacta yo estaba revisando históricamente siempre hemos fusilado entre 26 y 35 yo creo que vamos a estar por ahí vamos a estar por ahí hay una situación en la mesa cambió la carrera política eran 8 candidatos el viernes se da la decisión de la Corte Suprema de Justicia y ahora uno de los 8 con los que ustedes empezaron la carrera no está sino que es otro y de hecho el favorito según las encuestas preguntábamos por encuestas ¿qué dicen las mediciones de ustedes y ahora qué va a pasar con este cambio? sí bueno nosotros desde el día 1 lo he dicho anteriormente nosotros yo no me sentí orgulloso de ser parte de una campaña que está esperando un resultado judicial para ver si nosotros aspiramos o podemos ganar o no podemos ganar yo respeto mucho lo que la Corte decida y definitivamente que la apuesta de José Gabriel Carrizo ha sido el fortalecimiento de la Corte definitivamente que son dos campañas distintas una con una figura tan 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 popular como la de Ricardo Martinelli y la otra sin él nosotros digo cuando escucho hablar de encuestas y entré en el mundo de administrar una campaña política definitivamente que que sentí que estaba viendo algo bastante arcaico era como manejar con un retrovisor y tú lo que estás echando es hacia adelante veo muchas encuestas dando vueltas por ahí y definitivamente que parecieran estrategias políticas de las distintas campañas para vender algún tipo de esperanza de triunfo nosotros nos sentimos muy muy optimistas estamos en un escenario donde tenemos ocho candidatos independientemente de lo que haya pasado el viernes son ocho candidatos y si tú ves la historia el PRD con seis candidatos o más todavía no ha perdido cuando la organización hace su trabajo ustedes confían entonces en la organización no importa quienes sean los otros siete candidatos nosotros confiamos en la organización pero además también confiamos en nuestro candidato yo creo que algo de lo que nosotros estábamos esperando era poder es bien difícil tener una campaña política con alguien que es vicepresidente y al mismo tiempo hay que tener todo cumplir con todas estas normas y estas reglas pero bueno ya eso pasó así que no estamos muy optimistas de poder demostrar esa cara que muchos de ustedes no conocen de José Gabriel me quedo con eso gracias por acompañarnos en esta mañana voy a la pausa y enseguida regresamos con más aquí del radar amigos esta mañana en el radar hemos tratado de tener la compañía de los representantes de las distintas campañas políticas jefes de campaña candidatos a vicepresidente dentro de la campaña organizadores de los planes de gobierno de la campaña son figuras interesantes que hay en cada una de las campañas Leonor Calderón está con nosotros de la campaña del movimiento de otro camino que postula a Ricardo Lombana José Blandono Figueroa del partido panameñista presidente de ese partido y también es aspirante a la vicepresidencia de la república en la alianza con Rómulo Ruh esta semana termina con la noticia de que Ricardo Martinelli la corte no admite la casación lo que significa entonces que no podría ser candidato a la presidencia de la república yo comienzo con las damas siempre sin embargo pido disculpas porque tenemos un abogado en la mesa entonces por favor para que el abogado no el candidato nos haga un poquito de explicaciones que ha pasado en este momento por favor bueno que ya con esta esta resolución de parte de la corte suprema de justicia se agota el proceso no cabe otro recurso que suspenda cabe recurso extraordinario de revisión pero eso ya no suspende el efecto del fallo en el sentido de que él ya está inhabilitado para correr y condenado bastante demoró esto yo sé que dirán un día antes de que empezara la campaña que esto es político pero lo cierto es que su equipo de abogados utilizó todos los recursos habidos y por haber para retrasar el proceso y llevarlo lo más cerca posible en las elecciones por eso que está saliendo ahora esto pudo y debió haber salido muchísimo antes porque un proceso penal no debiera porque demorar siete años como ha demorado este caso bien vámonos ahora que significa eso en la campaña política cambió el rival no es lo mismo Ricardo Martinelli que J.R. Mulino no es lo mismo que nosotros estábamos preparados para competir contra Ricardo Martinelli si él hubiese sido el candidato y no solamente competir contra él y ganarle sino ganarle pero ahora que no es él sino que es Mulino definitivamente que habrá que ver cuánto del voto de Martinelli se le logra traspasar a Mulino seguramente no va a ser el 100% ese es un votante que tocará buscarlo ahora y yo creo que muchos de ellos verán en Rómulo una alternativa porque al fin y al cabo muchos de esos votantes de Martinelli eran sede se hicieron RM ahora pero eran sede en su momento y seguramente los que no están votando por primera vez en la elección pasada votaron por Rómulo son gente que ya votó por Rómulo en algún momento ya tiene esa experiencia digámoslo así que dice Leonor Calderón buenos días bienvenida buenos días muchísimas gracias un gusto estar con ustedes bueno comparto plenamente la opinión de que esto tardó demasiado esto le ha costado al país mucho tiempo mucho dinero mucho esfuerzo hay por ahí una grabación del propio Ricardo Martinelli donde hablaba de estas artimañas que se usan los abogados con una demanda tras otra utilizaron todos los recursos yo creo que jugaron un poco con los panameños porque eran recursos claramente dilatorios para poder ir extendiendo esto sin embargo la corte una vez más yo creo que nos está demostrando que podemos confiar en esta coyuntura en algunas de las decisiones mando fallos que la mayoría del pueblo panameño estaba esperando y que se acogen a las expectativas no el fallo de la mina fue un fallo muy interesante en su propia redacción y en su propio contenido y este fallo que realmente todo el mundo pensaba que era lo que tenía que ocurrir pero es muy importante que ya haya ocurrido el escenario cambia cambia radicalmente por cierto pero yo creo que todos los que estábamos en este proceso político con seriedad estábamos preparados para poder avanzar en cualquier escenario y estábamos contemplando la posibilidad de tener los contrincantes que teníamos y los que no tenemos ahora porque esto cambia y cambia por otro ahora sí el escenario cambió sin embargo no es sorpresa no es sorpresa pero tampoco había certeza vamos a ser claros tampoco había certeza había siempre un margen de duda de cuándo ocurría esto por toda la dilación que había venido ocurriendo entonces si bien es lo que esperábamos tampoco teníamos un 100% de certeza de que esto fuera a ocurrir oportunamente porque había muchos escenarios que ocurriera cuando las papeletas estaban impresas que no se pudiera quitar esa foto todas estas cosas esto todo esto influye en el proceso electoral sin embargo en la campaña de Ricardo Lomar estaba perfectamente preparada para manejar cualquiera de los dos escenarios ya los habíamos evaluado los hemos estado evaluando yo creo que además la opinión del panameño la opinión del ciudadano panameño ha cambiado ha ido cambiando poco a poco estos años han sido decisivos para que la gente comience a tener mayor claridad de lo que significa la corrupción para la vida cotidiana del panameño de lo que ha significado el que hayan gobernado y que hayan hecho grandes obras de infraestructura con unos sobrecostos impresionantes y como eso afecta al desarrollo de la vida de los panameños la percepción del panameño que eligió a Ricardo Martinelli con un 60% de la votación hace ya varios años eso eso ha ido matizando la gente ha ido interpretando mejor esa realidad y nosotros estamos seguros de que hay gran parte de ese electorado que hoy tiene una conciencia diferente con relación al clientelismo político que ha sido una escuela no solo de lo que representaba Martinelli sino de lo que representan otros partidos y la mayoría de los partidos tradicionales en el país es una realidad ha sido una práctica permanente y constante quiero hablar de eso yo quisiera agregar que en la lucha contra la corrupción se ha sentado un precedente importante y muy valioso porque se dice que el principio fundamental para combatir la corrupción es el principio del pez gordo mientras tú estés condenando solamente a los peces chiquititos la corrupción va a seguir un mensaje claro es cuando tú condenas a los peces gordos y ningún pez más gordo que un expresidente de la república entonces el presidente que se sienta hoy le manda un mensaje claro a todos los que han sido presidentes a los que aspiran a hacerlo ministros diputados alcaldes si un presidente es condenado cualquiera puede ser condenado creo que es un mensaje de la justicia importante totalmente un mensaje que no solamente impacta a nivel nacional sino que impacta a nivel internacional yo creo que esta decisión de la corte también comienza a dar un paso en la dirección correcta de cómo debe cambiar la imagen de Panamá una imagen en donde la justicia ejerza la función que tiene que funcionar y donde no debería haber nunca más impunidad y menos para actos de corrupción quiero aterrizar en el tema de las campañas que era el objetivo inicial de la invitación sin duda alguna porque esto altera la campaña pero aquí está José Blandón usted ya fue candidato a la presidencia de la república ¿cuánto cuesta una campaña presidencial José Blandón? hoy día los números hasta se declaran y se presentan ante el tribunal electoral etcétera pero ¿cuánto cuesta una campaña presidencial? bueno si vas a los números de la campaña pasada creo que la campaña que más gastó o declaró como lo quieras poner fue la campaña de Cortizo lo que él declaró lo que se gastó del subsidio más 7 millones de dólares más creo que ando por ahí si la memoria no me falla que eso en total estaba por el orden de los 20 millones de dólares me parece que era lo que se planteaba en la campaña ¿y en la suya? fue mucho menos costosa que eso usted lo ha dicho y ha presumido de eso varias veces ciertamente en la nuestra lo que se recibió de subsidio que en aquella fue como 11 millones y 2 millones más que se recabó privadamente estamos hablando de 13 millones de dólares pero ahora lo del subsidio se tiene que repartir entre los otros puestos también ¿o va todo eso a la campaña presidencial? en el caso de la campaña presidencial eso se reparte entre todos los candidatos del partido eso es una es una aclaración importante porque a veces escuchamos a los candidatos por la libre decir no es que los candidatos de los partidos tienen tanto y yo tengo tanto no, no es que lo que se recibe de subsidio no es solo para el candidato presidencial es para todos los candidatos del partido nosotros por ejemplo tenemos postulados 659 candidatos de representantes de corregimiento de 701 que tiene el país nosotros tenemos postulados para todos los cargos de alcalde para todos los cargos de diputados entonces el subsidio que recibe el partido no es para la nómina presidencial del partido es para todos esos candidatos también en este sentido ustedes ¿cuánto pretenden gastar o cuánto tienen para una campaña política? nosotros como un partido nuevo y así son las normas de tribunal electoral nosotros vamos a recibir a partir del momento que comience la campaña y no nosotros lo va a recibir la agencia de publicidad acreditada ante el tribunal electoral y tiene que responder con todas las facturas del tribunal electoral nosotros hasta ahora somos el movimiento voluntariado más grande que hay en el país eso es una realidad en este momento en este momento poco a poco hemos empezado a recibir algunas donaciones individuales pero han sido sumamente limitadas todavía y vamos avanzando en eso hemos hecho un trabajo hemos recibido apoyo en términos de locales en términos de otro tipo de cosas pero dinero lo recibiremos post electoral o sea tendremos como un partido nuevo un subsidio post electoral así establece la ley electoral entonces para nosotros sí el trabajar esta campaña está significando a todos un compromiso sobre todo y yo creo que esa es una de las mayores garantías que nosotros tenemos el compromiso de nuestros miembros porque la gente está totalmente comprometida para poder sacar este proyecto adelante esto es un proyecto un proyecto de construir una política nueva una política diferente un proyecto que comenzó cuando Ricardo Lombana se presentó en el 2019 de manera independiente y se dio cuenta de que tenía que constituir un partido un partido que se hizo nuevamente con esfuerzo con voluntariado con recolección de firmas y que se logró hacer y así seguimos trabajando en este momento de la campaña esperemos que después de las elecciones ya podamos tener y seguir con una vida partidaria que es lo que queremos de una manera más fuerte Fernando Martínez pero la pregunta que subyace es si el clientelismo que ha ido creciendo en la sociedad va a ser o no un factor determinante en la movilización del voto en la coyuntura electoral esa es la pregunta o que porcentaje del electorado va a votar a conciencia y que porcentaje va a votar en base a una factura a un bono a un jamón a una bicicleta no sé mira yo quisiera repetir un poco lo que dije hace un momento yo por supuesto yo siento que el clientelismo de décadas le ha hecho mucho daño a la sociedad panameña en general y yo creo que hay algunas generaciones que han entendido que esa es una forma de hacer política pero también creo que la juventud sobre todo y que gran parte de la población poco a poco se ha ido dando cuenta de a qué te lleva ese clientelismo cuando después de que recibes un jamón una bicicleta o un regalo o lo que sea tú sigues teniendo los mismos problemas en tu comunidad sigues sin agua sigues con problemas de tu luz eléctrica sigues con los problemas a basura sigues con toda la problemática que tenías que no se ha solucionado con los problemas de salud absolutamente con todo yo creo que la gente cada vez tiene mayor comprensión de cómo esto impacta en tu vida y deja de verlo como algo abstracto no sé no quiero ser idealista con esto pero yo sí creo que poco a poco la sociedad ha ido madurando y que sobre todo hay una gran esperanza en esos más de 300 mil personas jóvenes que van a votar por primera vez y que tienen una concepción es que la premisa de ese razonamiento es que el ciudadano cree que su voto pueda cambiar su realidad pero lamentablemente yo creo que hay muchos ciudadanos que creen que su realidad no va a cambiar con el voto es la realidad que ha ocurrido o que nos hemos heredado de varios desgobiernos o varios malos gobiernos hemos heredado también de una dictadura de una dictadura que acostumbró al país a que era el general y el presidente de Títeres el que repartía la plata a su disposición y te daba nombramiento y te mandaba de beca y te mandaba cuestiones para mí esto es importante decirlo porque yo escucho mucha gente que ha renunciado que detrás del 68 también pasaba lo mismo sí pero el el exacerbamiento de eso ese método no lo inventaron los militares el exacerbamiento de eso se dio durante la dictadura militar porque era uno el que mandaba repartía y daba y todavía hay gente diciéndole yo agradezco a él porque él fue el que me mandó a estudiar el que fue medio de trabajo el que me dio la casa en esa visión caudillista clientelista y lo digo porque todavía yo escucho a gente que fue PRD diciendo no bueno es que me voy porque es que ya no tiene se lo está diciendo a Alejandro Calderón usted fue PRD y a Martín Torrío también yo estoy yéndome el PRD porque ya el PRD no tiene los valores de antes porque ¿qué valores me estaba hablando? ¿cuál? del PRD que se fundó durante una dictadura cuando todos los que no estaban con el PRD estaban exiliados esos son los valores que me están hablando o que estaban presos o que estaban asesinando gente esos son los valores que no tiene el PRD ahora mismo entonces yo lo que sí te digo es lo siguiente definitivamente que nosotros tenemos que derrotar al clientelismo yo vengo de un partido político que tuvo 21 años de esa dictadura sin estar en gobierno sin las becas sin los dineros del Estado que sí los tuvieron los PRD de esa época ¿me explico? y que estuvo 21 años y pasaron los 21 años y se inscribió el partido en un solo día de ese es el partido que yo vengo en donde nosotros no creemos en ese clientelismo ¿me explico? y el panamismo es un partido que nunca y vaya a ver el panamismo no es el partido de los grandes capitales ¿cuál es el partido de los grandes capitales en este país? lo ha sido históricamente el PRD ¿dónde están los principales millonarios de este país? en el PRD ¿por qué? entonces nosotros es fácil hablar de que el clientelismo en esta época nada nosotros estamos viviendo todo eso bajo la herencia de lo que generó la dictadura por favor el PRD no está en la mesa pero el PRD estuvo en el PRD y renunció al PRD por alusión porque es una alusión absolutamente directa efectivamente yo en mi carta de renuncia de hace más de dos años yo expliqué que ya no me representaba en algún momento sí me representó me representó cuando yo era una persona muy joven y creía en la necesidad de recuperar la integridad nacional y me acerqué al movimiento que lideraba en ese momento ese proceso y estuve allí trabajando y trabajando honestamente y con la convicción de que absolutamente en todos los grupos políticos que han surgido porque la historia es así de caudillos y que a mí no me digan que el panameñismo no tuvo un caudillo y no surgió de un caudillo en su momento porque éramos sociedades caudillistas por favor claro que teníamos un caudillo que ganaba elecciones no una dictadura no importa ganaba elecciones pero era un caudillo vamos a estar claros en eso vamos a estar claros en eso ganaba un caudillo y aquí teníamos en este caso de una dictadura que por una causa nacional logró un gran apoyo nacional y un gran apoyo de las personas que éramos jóvenes en ese momento y trabajé y trabajé honestamente y siempre he retado yo creo que la mayoría de la gente lo sabe a que revisen mi actuación pública en el momento que sea y como sea y si alguna vez me beneficie de una beca de un subsidio de un apoyo de un nada absolutamente ni yo ni nadie cercano a mí entonces este tipo de cosas también es cierta y la convicción de que en todos los grupos políticos ha habido gente que cree que este país debe ser cambiado y que tiene las condiciones la vocación y los principios para cambiarlo fue lo que a mí me hizo acercarme a un movimiento amplio y diverso como es el movimiento que hoy lidera Ricardo Lomana entonces sí todos tenemos historia política sería el colmo que llegáramos a estas alturas de la vida sin no tener una historia política y esa historia política nos da una comprensión de la realidad quiero regresar al tema de la campaña ahora sí no está bien no todo esto es parte de la campaña estamos hablando del clientelismo pero que ahí se dice a la historia de donde se fortalece la visión clientelista en este país y hablando del clientelismo se ha demostrado o ha pasado que no necesariamente la campaña que más gasta es la campaña que gana y también la del partido más grande no necesariamente es el que termina ganando la presidencia de la república y a veces el mejor candidato el que más bonito habla el mejor orador el mejor discurseador no sé si la palabra existe tampoco es el que gana ¿cómo enfrentan eso? hablando de plata la alianza de ustedes creo que es la que más manejaría dentro del subsidio en el 2014 en el 2014 la candidatura que más plata gastó por lejos tanto de declarada como del recurso del Estado fue la candidatura de Mimito y lo derrotamos el panameñismo que era la que menos recursos tenía ¿me explico? por eso te reitero el clientelismo hace mucho daño por supuesto que sí pero no el que más gasta es el que más votos va a obtener en una elección y aquí que no quepa ninguna duda que el que más va a gastar es la campaña oficialista para eso han utilizado la descentralización paralela y la siguen utilizando porque siguen enviando fondos a juntas comunales del PRD con el propósito de apoyar candidatos del PRD porque hay pruebas ya de juntas comunales que están recibiendo dinero y le están haciendo cheques a candidatos del PRD de otros corregimientos cercanos al corregimiento donde recibió el dinero ni siquiera residentes de ese corregimiento y que son cheques a nombre de los propios candidatos del PRD hay que poner la denuncia esa denuncia se va a poner y en ese momento esperamos que la fiscalía electoral y que el ministerio público actúe porque esto simplemente mira no va a ayudar en nada a Gaby Carrizo pero si puede alterar los resultados para diputados alcaldes y representantes de corregimiento como ocurrió ya en el 2014 en el 2014 salió un montón de gente gracias a los recursos del Estado que se pusieron en la campaña entonces ese es un tema que nosotros si vamos a estar vigilando muy de cerca y tenemos las pruebas se va a presentar la denuncia pero así mismo esperamos que a partir de mañana todos los ciudadanos que vean a funcionarios públicos utilizando recursos del Estado en la campaña que los denuncie así mismo como se habla de la campaña que más gana más gasta corrijo no necesariamente gana también se habla de la estructura su partido no necesariamente es el partido más grande usted viene de un partido que presumía de esta estructura nacional hoy día como se hace tanto el día de la elección como en la consecución de alcaldías diputaciones representantes de corregimiento si no se tiene una estructura grande hace un momento decía que el movimiento de otro camino es probablemente el movimiento de voluntariado más grande que existe en este momento en el país nosotros no aspiramos ni es uno de nuestros objetivos tener un partido con 500 mil inscritos con 300 mil inscritos no aspiramos a eso entonces ven que no estamos promoviendo la inscripción nosotros estamos apoyando candidatos sin solicitarle absolutamente la inscripción nuestro candidato vicepresidente se mantiene independiente no se ha inscrito en ningún partido ni se lo estamos solicitando ni se lo vamos a solicitar hemos reservado 34 posiciones para candidaturas de vamos para candidatos que son independientes donde nosotros no vamos a postular porque vamos a apoyar a esos 34 candidatos porque nosotros pensamos y ahí coincido plenamente con lo que está diciendo el licenciado Blandón coincido absolutamente en que es necesario cambiar todas las estructuras es necesario llegar hacia abajo entonces nosotros en aquellos lugares donde hay candidatos independientes que consideramos que son una mejor opción decidimos no postular a nadie y no competir por eso y dar el voto para ese candidato para lograr llegar y cambiar las estructuras en este país hay un movimiento hay un interesante movimiento independiente que va cada vez sumando más personas y yo creo que probablemente tengamos algunas sorpresas muy interesantes o sea que nosotros en este momento propios tenemos probablemente más de 500 con la cifra exacta más de 500 candidatos propios postulados a diferentes puestos de elección además de los lugares en donde intencionalmente no hemos postulado a nadie para poder apoyar a otros candidatos independientes o sea que si estamos contando con un grupo interesante a nivel nacional no hay provincia no hay comarca donde no hayamos postulado a candidatos entonces efectivamente hoy tenemos una estructura esta fue la razón que hizo que planteó la necesidad de construir el partido no tenemos una estructura una estructura de millones y una estructura de ejércitos completos pero si una estructura de voluntad de voluntarios de gente que tiene toda la intención de seguir adelante usted dice estructura de ejércitos le paso la pregunta a Blandón usted no tiene ejércitos tienen dos ejércitos y de mucha gente voluntaria porque cuando escucho que voluntarios allá están actuando voluntarios y acá están pagados no voluntarios ahí en todos los partidos el partido panameñista es una de las estructuras más grandes y organizadas del país y cambio democrático tiene una estructura también déjame decir algo la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de la república en la historia de este país y la única hasta ahora ha sido Isabel Saimalo que corrió bajo la bandera del partido panameñista sin estar inscrita en el partido eso no es nuevo Raisa Banfield llegó a la vicealcaldía sin estar inscrita en el partido pues nosotros creemos en eso y eso es algo que me alegro que ustedes también lo estén haciendo pero no es algo que ustedes están haciendo que es diferente a lo que ya ha hecho antes el partido panameñista entonces en ese sentido nosotros también tenemos postulados candidatos que corrieron por la libre y de hecho en los próximos días vamos a recibir en el endoso de más de 50 candidatos postulados por la libre que van a apoyar la alianza del cambio democrático y el partido panameñista y para nosotros no es un tema simplemente de tener gente postulada en el caso nuestro nosotros en estos cuatro años y medio hemos tenido dos convenciones nacionales hemos tenido elecciones a nivel nacional eso ha significado que el partido ha estado activo a lo largo de los cuatro años y medio porque este no es un partido caudillista este no es un partido que se hizo en estos momentos en función de José Blandó yo soy pasajero y he tenido que validar mi liderazgo dentro del partido compitiendo contra otras personas no una en dos ocasiones distintas en los últimos cuatro años solamente ese partido activo a nivel nacional que tiene gente en distritos a donde yo no he podido ir yo hay un distrito en todo el país al que no he ido que iré ahora en la campaña que es el de Santa Catalina en la comarca Nove Buglé y ahí hay candidatos panameñistas eso a nuestro juicio va a ser la diferencia en esta elección ¿se atreve a hacer una proyección hacia abajo de curules por ejemplo en la asamblea la alianza o su partido ¿cuántas puedan alcanzar? más que una proyección de un pronóstico te digo ¿a qué aspiramos nosotros? nosotros aspiramos a que por supuesto ganar la presidencia de la república como parte de la nómina ganar 15 diputados a nivel nacional ¿el partido o la alianza? el partido el partido panameñista el partido panameñista ganar por lo menos 20 alcaldías entre ellas la alcaldía de Panamá y la alcaldía de David por mencionar dos de las más grandes del país nosotros aspiramos a ganar 200 o más candidatos a representantes de corregimiento hoy en día tenemos 147 a nivel nacional esa es la aspiración que nosotros tenemos y vamos a trabajar en esa dirección a trabajar como un equipo unido como lo hemos estado haciendo durante estos últimos cuatro años y medio me quedo con eso gracias José Blandón gracias a Leonor Calderón por estar con nosotros de la campaña de Rómulo Ruck y de la campaña de Ricardo Lombano vamos a la pausa y enseguida regresamos con más de radar continuamos con el radar ya atendiendo las conclusiones luego de haber escuchado a los representantes de cada una de las campañas políticas habíamos hecho gestiones con la campaña de Zulay Rodríguez Atenas Atanasia se excusó lamentablemente no pudo venir al programa el día que teníamos previsto conversar con ella sin embargo reiteramos que se hizo y se extendió la invitación correspondiente doctor Ritter nos encontramos en un tema si bien es cierto el programa tenía un objetivo político una decisión judicial jurídica usted es el abogado en la mesa nos enseña unas situaciones interesantes yo recuerdo dentro de los abogados y dentro del derecho hablan de una figura una pirámide no recuerdo el nombre Kelsen donde dice que los decretos están por debajo las leyes y la constitución es el documento máximo que rige encima todas las leyes pregunta un muchacho de 25 años puede ser candidato a la presidencia de la república de Panamá un chino nacido en China de padres chinos puede ser candidato a la presidencia de la república de Panamá doctor Ritter obviamente no porque hay disposiciones constitucionales que están por encima de cualquier norma en el caso que yo creo que esto va dirigido a tu pregunta Eduardo cuando la constitución dice que una persona condenada por un delito con sentencia ejecutorial y ese delito tiene una pena de 5 años o más no puede ser elegido presidente puede ponerlo en los boletines electorales lo pueden poner donde quiera incluso creo que cometerían hasta un delito si lo ponen en la papeleta electoral porque están primero induciendo a un error y están tratando de que la gente vote por una persona que no puede ser elegida la constitución es clarísima yo entiendo que debe haber algún trámite muy formal muy expedito y muy rápido que dice bueno como se técnicamente se inhabilita pero el tribunal electoral ha incurrido en el error al menos en sus primeras reacciones de decir que ellos no van que la corte suprema de justicia no inhabilita pero por supuesto que la corte suprema de justicia no inhabilita pero el fallo de la corte suprema de justicia si inhabilita a una persona para que pueda ser candidato eso es un tecnicismo que induce al error la constitución está por encima de todas las demás normas está por encima de la ley está por encima del tribunal electoral está por encima del boletín electoral está por encima de las elecciones primarias de los partidos está por encima de todo ahora yo quiero decir esto yo yo no sé si ustedes yo escuché ayer los discursos tanto de José Raúl Molino como de Ricardo Martinelli y en el discurso de José Raúl Molino salvo la última frase todo parecía ser el discurso de un candidato a presidente él y en el discurso de Ricardo Martinelli en varias ocasiones se refirió al hecho de que si que están a punto de inhabilitarme ya casi lo logran fue lo que lo que dijo y varias veces se refirió a que si lo hacen aquí está mi el candidato y próximo presidente José Raúl Molino en un momento hasta detuvo su discurso fue y le levantó la mano a José Raúl Molino y dijo el próximo presidente de la república de manera que yo creo que este tecnicismo en el que el tribunal electoral ha sido partícipe de decir que todavía no está en firme y que no está ejecutoriado y que todavía él es candidato obedecerá a una estrategia de campaña de poder decir que él es candidato y tratar de acompañar a Molino lo más que pueda no sé si esa es una una decisión acertada o desacertada de seguir adelante con una campaña que sabe que muy pronto va a estar fallido va a ser fallida pero eso es lo que lo que está ocurriendo lo que no pueden es sembrar dudas de que eso no está en firme la desde el día en que la corte suprema de justicia negó la casación o no admitió la casación de Ricardo Martinelli esa sentencia de primera instancia que fue apelada y confirmada en segunda instancia está en firme y no hay ninguna posibilidad de que Ricardo Martinelli sea candidato a la presidencia de la república Fernando Martínez también hablábamos del debate constitucional pero yo también quería irme al análisis y se lo preguntaba en el primer bloque a los representantes de las campañas políticas no es lo mismo tener un rostro en televisión y en vallas por 90 días que tenerlo por 70 días o por 65 días o por 45 días eso influye es decir vamos yo no soy estratega de la campaña de R.M. pero yo estaría promoviendo al candidato que en teoría o legalmente es el que va a hacer en vez de estar proponiendo al inhabilitado yo no entiendo por qué continuar la discusión de si A, B o C aquí el problema es que tenemos a una persona culpable de haber cometido delitos para mí culpable de los que de los que fueron ratificados en dos tribunales y de otros más porque hay un abanico de otros más pero bueno este es el que este es el que el que tiene ya una sentencia en firme pero aquí el asunto es si como el tribunal electoral de hoy decide pasar a la historia si aquí se va a consagrar un pacto de truanes y una una decisión del tribunal electoral de vaya contra lo que es evidente que aquí hay una persona absolutamente culpable de haber cometido delitos y no solamente culpable es culpable ante la justicia de los Estados Unidos a través de sus hijos es culpable a través del caso de Brecht es culpable por tener fondos cautelados en Andorra Suiza es porque tiene un proceso en España porque sobran razones entonces es de todo eso bueno tiene una condena en firme yo quiero desdosar esa parte de sus comentarios porque yo creía hasta el viernes que estábamos en manos de la Corte Suprema de Justicia resulta que la Corte Suprema de Justicia ya soltó su paquete para usar un término y resulta que ahora estamos en manos del Tribunal Electoral que entiendo yo no es el que interpreta la Constitución que es el documento máximo de la justicia si bueno en materia en materia electoral el Tribunal Electoral es la máxima autoridad salvo para que incluso la propia Constitución establece salvo para los casos de inconstitucionalidad y este es un caso que riñe con la Constitución el que él esté todavía promoviéndose como candidato pero eso puede ser estrategia de campaña lo que tiene que haber certeza es que Ricardo Martinelli no va a ser candidato a la presidencia de la República me quedo con eso pido disculpas nos pasamos unos minutos eso es la consecuencia de estar en vivo esta mañana vamos a la pausa de frente con Sabrina Bacal y por supuesto los espero el otro domingo aquí en Radar es domingo de carnaval así que seguramente vamos a tener unas consideraciones especiales para ese tema pero por supuesto esté pendiente durante la semana de los avances porque hay mucho en materia política que conversar y este es el programa político de TVN vamos a la pausa ya regresa Sabrina Bacal gracias